A través del programa cultural La Escena Encendida, patrocinado por el Área de Cultura y Ciudadanía de la Diputación de Sevilla y organizado por la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca, este fin de semana llegarán a la localidad diferentes alternativas que se presentarán en el Teatro Municipal. En primer lugar, el viernes 8 de noviembre, a partir de las 9 de la noche, tendrá lugar la representación de la obra teatral La Verdadera Historia de la Muerte de FF, a cargo de la compañía Señor Correcto. Obra nominada a los Premios Lorca es una adaptación de los relatos de Max Aup, Historia de la Muerte de Francisco Franco y Crímenes Ejemplares. La dirección escénica corre a cargo de Ángel Calvente y Javi Parra es el actor-intérprete de los 15 personajes que van apareciendo sobre el escenario para centrarse en el drama de los refugiados españoles en el exilio. Por otro lado, el sábado 9, también a las 9 de la noche, será el turno del espectáculo Yihau, producido por la banda de Otro. Para todos los públicos, Yihau es un grito de entusiasmo, una expresión de alegría que nos traslada al viejo oeste de Andalusiana. Sumergidos en un universo musical inspirado en el country, el rock tank y el bluegrass, la banda de Otro ofrece un concierto tan especial como cada uno de sus componentes. Un espectáculo de circo donde resulta difícil distinguir a los músicos de los malabaristas o de los payasos. Las entradas para ambas citas están disponibles al precio de 3 euros y pueden adquirirse a través de Higlon.com.